Ya de la capital del estado hasta el municipio de Pueblo Nuevo, existe un basurero clandestino donde prácticamente están matando, están matando el pulmón de la llamada Selva Negra. Como puede usted ver, las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente que dirige Carlos Morales Vázquez no ha hecho nada por esta región, no ha hecho nada tampoco la Secretaría Regional que encabeza a Eric Suriano para que esto se castigue y se penalice. Este es un llamado que se le está haciendo al gobierno del estado, a las autoridades a que tomen cartas en el asunto, se está muriendo lentamente la Selva Negra, se están acabando los pulmones de la llamada Selva Negra y la autoridad no ha hecho nada. Este es un basurero de asilo abierto, como usted podrá ver, la gran contaminación, nada ha hecho la autoridad municipal. Este es el reclamo de los habitantes de Rayón, de Tapilula y todos los que viven a los alrededores. Se está muriendo la Selva Negra, se están muriendo, lo están contaminando. Este es un llamado que se le hace al gobierno a que tomen cartas en el asunto porque este problema es grande, este programa tiene indignada a toda esta zona, Rayón, Pantepec, Tapalapa, Tapilula, Pueblo Nuevo. No dejemos que la zona, no dejemos que la Selva Negra se muera, podemos hacer algo por ella. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad que a través de este video, no importa en qué lo grabemos, lo importante es el contenido, lo importante es que la gente sepa que esta denuncia se ha hecho pública. Muchas gracias a la gente de Rayón, a la gente de Tapilula, que nos han mandado un mensaje. Muchísimas gracias por tenernos confianza y saber que estamos cumpliendo una denuncia más. Muchísimas gracias a su amigo Moy Montes, le envío un cordial saludo y hasta la próxima. Gracias.